Pero quiero que me suelten las cuerdas, maestro, no quiero estar más atado. No puedo estar así, no puedo estar más así. Hace cuatro días y medio, ya casi cinco que estoy. ¿Estás atado, Nero? Sí, hace cuatro días y medio, cinco que estoy atado. Estoy atado, no me dejan hacer nada, no nada, yo digo la verdad. Delante de ellos se los digo. Pero yo no quiero estar más atado, no quiero estar más atado, no me voy a escapar. Esta es la última vez que me escapo, maestro, esta es la última vez. No quiero estar más así atado. ¿Sabés lo feo que está atado así? No te van a llevar, no te van a atar ahora. Andés, quédate allá. Quédate allá, Negrito. Y mañana lo hago con los autores. No pasa loco, lo conozco. Cuidado, gracias, gente. Me dan la lástima, eh.